Hablamos ahora de la reina de Guaymallén, que por primera vez en la historia fue la primera vendimia, ¿no? Departamental, esto no había pasado nunca, generalmente era una de las últimas. Exactamente, cambió el calendario, a eso nos referimos porque... Y a Luján le va a pasar lo mismo, Luján era una de las últimas que elegía reino, que por lo menos tenía su fiesta y finalmente se pone al principio del calendario vendimial. Bueno, reestructuraciones. Y Guaymallén el pasado jueves eligió a su soberana, tuvo su fiesta, los bailarines a pesar de la amenaza de la lluvia salieron al escenario. Ella se llama Victoria Gochecoa, tiene 21 años, estudia escribanía, es la más grande de dos hermanas. Es amiguera, como dicen en el barrio, re amiguera, rastra amigos de todos lados, amante de los bichos, de los perros, de los animales, le fascinan, pero además le encanta leer. ¿Quiere saber un poquito más de esta nueva soberana que va a representar al departamento más poblado, como dice Ortiz, del Gran Mendoza? Mire. Una propuesta de debate del presente y del futuro. Sí, la verdad que muy emocionada, un orgullo enorme. Me acompaña mi reina, Emilia Esifo, perdón. Muy contenta, la verdad, un orgullo enorme poder representar a Guaymallén con ella. Bueno, mi fiesta se llamó Vendimia con alma de barrio. Representa lo que es Guaymallén, una de poetas, entre ellos Armando Tejada Gómez, fue uno de los protagonistas de esta fiesta. Sus directores, Vilma Rúpolo y Héctor Moreno, que se caracterizan por hacer hermosas fiestas. La verdad que Guaymallén es el departamento en el que vivimos desde que nacimos. Muy contentas. Creo que nos queda un largo camino por trabajar, un largo camino por poder ayudar a aquellas personas, llevar alegría y hacer demás actividades. Realmente este es un deseo que yo tengo hace un par de años atrás. No es desde chica, pero creo que es un lugar muy importante en el que uno puede hacer grandes cosas. Y mis expectativas como reina, mis objetivos, creo que es poder dejar una huella en cada cosa que yo hago. Bueno, no se le esperaba, dice, preciosa. Usted vaya anotándose, se llama Victoria Gochicoa, es la de Guaymallén. Esta me gusta, esta no me gusta. Y así uno va haciendo como el fixture de las reinas.